¿El Getafe sigue en su tarea europea? Los de José Borda las vencieron en el Calasiam Alfonso Pérez al Rayo Vallecano en el derbi de Madrid, aplicándole un 2-1 gracias a las anotaciones de sus figuras Jorge Molino y Jaime Mata que hicieron insuficiente el descuento de Raúl de Tomás. Se notó desde un inicio quién iba por Chicha y quién por Limonada. Los azulones controlaban las acciones en ambas áreas, pero apoyado en su tándem de ataque Molino y Mata que eran el eje hacia el que apuntaban, como de costumbre, las aventuras por bando de Antunes y Foycio. Los de Vallecas, por su parte, desesperaban a Michel en la línea de Cal al no poder y las tres pases seguidas. Tenía que llegarle el número ganador a quien más hizo por ganarle a las 8. Jaime Mata, el más activo de la primera parte, gozó el premio del gol sobre los 28. Una jugada salvada en extremis por la niña le cayó a Foyquier, que no dudó en heriársela a Les Valladolid. Dos controles en el área y bombazo de derecha para abrir el marcador en un gol que Alvaro La Rojas revisó por posible fuera de juego, pero terminó validando. Con la segunda parte en juego, los de Bordalás bajaron un poco el ritmo. Sin hacer mucho, el rayo comenzó a volcarse sobre la portería de David Sobio. Iba a aparecer el especialista del gol en el equipo francirrojo, Raúl de Tomás. Sobre los 58, la señal de la RD te brilló sobre el Calasriam con un zurdazo del ex Madrid que se coló en la esquina baja. Gol y envió un anímico para la igualada, pero la gasolina le duró poco a los de Michel. Nuevamente la WM del Jeta aplicó su dosis regular a Dmitrievski. Portillo filtró el balón para Mata, que encaró con campo abierto hacia el guardameta Macedonio, pero a último momento decidió cederle el lujo a Jorge Molina. Décimo gol en la Liga para el capitán y ventaja suficiente para embolsillar la victoria. El Europeta es ahora cuarto en la tabla de clasificación, colocándose en la anhelada zona Champions a falta de desarrollarse el resto de la jornada. El Rayo, por su parte, sigue en el farolillo rojo con la decimonovena posición y apenas 23 puntos cosechados.